Quiero levantar a ti mis manos, amén, maravilloso Jesús, aleluya Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Enciende este lugar con tu presencia y haz de encender tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús, te lo que hará de mí No creo en ti, Jesús, te lo que hará de mí Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Maravilloso Jesús, milagroso Señor Enciende este lugar con tu presencia y haz de encender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti, Jesús, te lo que hará de mí Yo creo en ti, Jesús, te lo que hará de mí Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Jesús, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Para Dios, Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Dios, Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Lo que hará es vivir, 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 y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Amén. Amén. Amén.